Bálsamo de rabios con sabor a chocolate Cepillo de dientes para una sonrisa brillante Esponja de baño para un baño genial Y champú tres en uno con aroma especial Mike y Crack, Mike y Crack, ven a disfrutar No chidas, coillas y mucho más con Mike y Crack Todo es felicidad, corre ya y empieza a brillar Cohecha de capa para ser un héroe Stickers para pegar la diversión No se esconde mochilas de edición Para llevar tu mundo Y con Mike y Crack Todo es un segundo Mike y Crack, Mike y Crack, ven a disfrutar Mochilas, toallas y mucho más con Mike y Crack Todo es felicidad, corre ya y empieza a brillar Con Mike y Crack, la fiesta no para Corre, corre y haz la tuya ya No se esconde que salga